Ingeniero Javier Mauricio Ríos, buenos días. Julián, buenos días, ¿cómo le va? Encantado de tenerlo, ingeniero. Ingeniero. Muchas gracias, Julián. No, señora, usted por aceptar esta invitación de Nocturno RCN, ingeniero. ¿Cómo es eso que crearon un dispositivo para evitar accidentes automovilísticos que el vehículo no prende, no se enciende cuando siente tufo, cuando se siente olor de alcohol en el vehículo? ¿Cómo es esto? Efectivamente, Julián, el diseño del circuito se hizo para controlar el encendido o evitar el encendido del vehículo si el conductor ha ingerido bebidas alcohólicas. Ah, pero una maravilla. O sea, el carro se revela y no prende si siente que el conductor, que quien lo va a manejar, pues ha ingerido licor. Exacto. El vehículo, en el momento de encenderlo, si yo giro la llave, no va a encender. Va a evitarse el encendido. Tengo que realizar una prueba de alcoholemia a través de una boquilla y el dispositivo analiza la muestra de aliento y si detecta algún contenido de alcohol en el aliento, automáticamente bloquea el encendido del vehículo. Si no detecta alcohol, me permite el encendido y lo puedo prender sin ningún inconveniente. Bueno, un segundito, pero me están escribiendo desde la ciudad de Medellín y me dicen, bueno, Julián, si yo me monto al carro con una botella destapada de aguardiente pero yo no me he tomado ningún trago, entonces el carro siente el olor a aguardiente y no me prende. No, necesariamente se tiene que hacer la prueba y se tiene que soplar a través de la boquilla, no por el hecho de tener una botella de alcohol de trago ahí en el vehículo se va a activar. O de pronto alguien se subió tomándose una cerveza o de pronto el copiloto fue el que se tomó el trago y no yo y el vehículo siente el olor y no prende. No, Julián, tiene que hacerse, soplarse a través de la boquilla para poder determinar si hay algún contenido de alcohol en el ambiente. Ah, pero no es que en el ambiente del carro sienta el olor al alcohol y usted no prende el carro. No, 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 hay que hacer una prueba, como les decía, soplando a través de la boquilla. ¿Y usted cree que un dueño de un carro prendidito, o sea borrachito, va a hacer la prueba al mismo? Pues si quiere encender el vehículo, necesariamente, por obligación, tiene que hacer la prueba. Ah, ¿eso va con...? El encendido está bloqueado, en el momento que yo me suba al vehículo y trate de encenderlo, el vehículo está bloqueado al encendido. Ah, ya le entendí. Tiene que realizar la prueba, soplar a través de la boquilla, y él determina, analiza la muestra y determina si sí aprueba el encendido o no lo aprueba. Ya le entendí, ahora sí le entendí. O sea que si yo estoy hablando por celular, me monto en el vehículo y le digo a la señorita, un momentico que me toca soplar aquí para poder prender el carro. Entonces uno sopla y ahí el carro prende. Sopla y... Y abre la llave. De 10 segundos analiza la muestra y me permite uno darle encendido. Ah, no, eso está... Es una maravilla. Una maravilla lo que estamos escuchando. Ahora... Pues un desarrollo, un desarrollo que se ha venido trabajando hace más o menos un año, a través de la academia con la universidad, un proyecto institucional, donde surgió la idea, después de contribuir a la solución de este problema grave que tiene Colombia y muchas partes del mundo, la mezcla fatal de combustible y alcohol, que podemos llegar a ser víctimas de esto o victimarios, en caso tal que nosotros decidamos conducir responsablemente con alcohol, pues después de haberle ingerido alcohol. Ingeniero Javier Mauricio, esto quiere decir que tendríamos que tener quienes manejamos la conciencia, o sea, ser conscientes nosotros mismos, primero de instalar el equipo para que me bloquee el carro si yo voy prendido o tomado, y lo otro es ponerlo en práctica, ¿no? Correcto, pues eso es generar cultura en las personas, en los conductores, de utilizar estos dispositivos, y pues realmente debería no necesitarse estos dispositivos, sino ya tener uno en la mente y en la cultura, en el propio ser, decir, no, yo no voy a conducir en estado de empleo. Claro. Pero pues sería un dispositivo para ayudar a concientizar a la gente y contribuir a la solución de este problema. Uno mismo, de manera voluntaria, instala el dispositivo con la boquilla, que permite que pasados 10 segundos, después de haber soplado en esa boquilla, se encienda el vehículo, ¿no? Después de meter la llave, de prender, de obturarla, pero primero se hace la prueba a través de la boquilla, que va directamente conectada al encendido del vehículo. Al encendido del vehículo. Y el mismo carro, de manera automática, aprueba o no, si usted ha tomado o no ha tomado. ¿Hasta qué grado de alcoholemia acepta la prueba? Bueno, no está calibrado con un grado tal. Ya con una cerveza, lo puede bloquear. Si es una cerveza social, mientras yo almuerzo, mientras como algo, pues de pronto no hay un inconveniente en el encendido. Pero si yo me tomo una cerveza y voy a encender el vehículo, automáticamente lo bloquea. O si al día siguiente, después de una fiesta, decido tomar el carro y conducir, y con guayabo, todavía con rastros de alcohol, pues automáticamente el carro es bloqueado. O sea, ¿con el mismo guayabo el carro no prende? Correcto. El tufo no lo deja encender. Porque sucede mucho que la gente se derrumba, y al otro día muy temprano sale a trabajar, y pues con guayabo, en condiciones no muy aptas para conducir. Yo estoy dando ejemplo en mi vehículo, que lo tengo instalado en mi vehículo de uso personal, hace tres meses lo estoy probando, con excelentes resultados. Ingeniero Javier, me dice usted que esto obedece a un desarrollo de la universidad, ¿de qué universidad? Universidad San Buenaventura de Cartagena. Universidad San Buenaventura en la linda y en la histórica Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. ¿Y esto lo creó usted, lo inventó usted? Lo diseñé yo, sí, con el apoyo de la universidad, el centro de investigación de la Facultad de Ingeniería. No, 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 esto lo tiene que conocer todo el país, ingeniero. Esa idea es brindar este granito de arena a la solución de este problema tan grave y pues decirle a las autoridades, al señor presidente de la República y a quien corresponda, pues que aquí está a la mano para que cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto les puedo orientar en esto. Pero sabe una cosa, Javier, yo veo este invento y este desarrollo tecnológico, lo veo más que por el lado del presidente de la República y de las autoridades, lo veo por el lado de las concesionarias y por el lado de los fabricantes de vehículos, que venga directamente instalado ya en el vehículo, y pues... Correcto, también puede ser. Es una forma de implementarlo. Está diseñado para cualquier tipo de usuario. Si yo soy el dueño de taxis o de vehículos de transporte de alumnos, de estudiantes, o dueño de camiones de carga, pues yo puedo garantizar que mis conductores no van a poder entender el vehículo si tienen algún grado de alicuramiento. Es que me tomé una cervecita para la sed. No, nada. Nada. Por eso no lo tengo yo con ningún grado. O sea, una cerveza, porque usted sabe, Julián, que una cerveza en diferentes organismos no se comporta igual o no produce los mismos efectos, pérdida de reflejos y cosas así. Entonces, pues garantizo yo que con la cerveza ya automáticamente se lo que hace. Ustedes están escuchando al ingeniero Javier Mauricio Ríos. Javier Mauricio Ríos. Es un ingeniero mecatrónico que se inventó un dispositivo para los vehículos que cuando siente el tufo, cuando siente el olor a trago, el dispositivo que va conectado directamente al encendido del vehículo, no deja prender el carro. Porque usted tiene primero que soplar. Primero tiene que soplar en una boquilla. ¿Esa boquilla va instalada en qué parte? Va conectada cerca al timón, en una parte fácil, de acceso fácil, cerca al timón más o menos. Pero no afea la estética del vehículo, del diseño del carro, ¿no? No, 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 es una boquilla pequeña que, bueno, incluso se puede poner bajo la consola que simplemente sea sacarla de ahí, soplarla a través de la boquilla y volverla a colocar en la posición de los lindos. Ni una cerveza, ni una cerveza siquiera. Mirando llenarse el vaso y viendo que se la fuma la mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso. Va llegando paso a paso la gente en el más unido y vuelvo rechaz perdido y se me olvido por mi fracaso. Así como en la cerveza la espuma desaparece y en todos los puestos de meses ella cambió mi rica en tristeza. Por eso es que con cerveza y lindo por tu abandono fue por una cerveza que la doy la puse en un trono. Una cerveza la trajo a mí para que alegrara mi vida entera si la cerveza pudiera oír Ingeniero Javier Mauricio Ríos este desarrollo científico, este desarrollo tecnológico ¿Desde cuándo data? ¿Cuándo hace que lo estaba sacando? Hace aproximadamente un año con los tres meses que yo destruido mi vehículo más o menos un año. ¿Alguien más aparte de usted en su vehículo tiene esta boquilla y este desarrollo tecnológico en su carro? No, diseñado, implementado por mí no, no, no solo está en mi vehículo. O sea, es muy reciente el invento es muy reciente el dispositivo ¿Qué acogida ha tenido? ¿A dónde ha tenido oportunidad de mostrarlo, de presentarlo Ingeniero? Bueno, a través de muchos de los medios radio, prensa televisión me han solicitado una entrevista y hemos realizado algunas notas para estos medios. Pues lo maravilloso de todo esto Ingeniero es que la mente humana científicos y personas inquietas como usted pues encuentran la solución a los problemas en vez de estar hablando de tantas leyes en vez de estar hablando de tantas sanciones y de de pronto procedimientos que no conducen a nada aquí encuentra usted tecnológicamente la solución al problema del alcohol de la revoltura de alcohol con gasolina de conducir embriagados si usted está borracho y va a manejar el carro no le prende porque primero tiene que soplar primero tiene que soplar en la boquilla y el carro determina que usted está prendido o ha tomado algo de ha ingestado algo de de licor y no le prende el carro ingeniero yo lo felicito que maravilla que esto sea desarrollo tecnológico colombiano desde España desde España me enviaron un correo el gerente de una empresa me envió un correo que están muy interesados en implementarlo allá para llevarlo para España pero la empresa es de automóviles de automóviles ellos se encargan de la parte logística de transporte flotas de transporte manejan carga ah pero imagínese o sea que aquí podríamos tener un servientrega o un TCC o un coltanques o no sé o una coordinadora mercantil o tantas empresas nuestras podrían implementar esto llevar esto a sus empresas claro igual uno mismo si tiene unos hijos que papá préstame el carro que voy a salir a encontrarme con mis amigos ya sé que no puede conducir contra los amigos después de haber bebido no le prende papá venga por mí porque estoy aquí en la escollera en Carzajena y estoy muy prendido el carro no me prende conductor elegido le toca el conductor elegido sí señor y le toca decir la verdad papá es que el carro no me prende mi hijo por qué no le prende el carro no es que yo creo que es la batería no señor es porque usted tomó correcto no no qué maravilla qué maravilla lo que escuchamos con el ingeniero Javier Mauricio Ríos desde la ciudad de Cartagena de Indias con este con este dispositivo no es fácil alterar el dispositivo arrancarlo quitarlo para que me pueda prender el carro cuando yo he tomado pues se está trabajando en el control de estos de este sistema para evitar el fraude digamos que lo más complicado no es ni siquiera detectar alcohol sino evitar el fraude al sistema este dispositivo en el transcurso de estos meses que lo tengo que no está en mi vehículo me ha brindado mucha información valiosa que estoy recopilando para evitar la burla al sistema o sea para que para que no se aplique aquel adagio en Colombia echa la ley echa la trampa echa la trampa correcto entonces estoy echándole mano a muchos dispositivos electrónicos de alta tecnología que me permitan garantizar que la prueba que la persona que está conduciendo está sin una gota de alcohol esto quiere decir ingeniero que que ha encontrado ciertas fisuras que ha encontrado ciertas debilidades en el dispositivo correcto es un proceso una etapa inicial una fase por decir uno que me permite hacer las pruebas de funcionamiento de los diferentes dispositivos los elementos los dispositivos electrónicos que estoy utilizando si son confiables y en ese transcurso de este diseño de esta operación o prueba del dispositivo pues me han surgido muchas ideas para poder controlar que se haga alguna trampa y nosotros en vez de estar discutiendo si se fue o no se fue un alcalde deberíamos estar apoyando estos desarrollos tecnológicos estos desarrollos científicos más dinero más apoyo a las universidades más dinero a la investigación más apoyo a la creatividad más apoyo a nuestros profesionales a nuestros científicos a nuestros ingenieros aquí hay una pequeña muestra de que si se puede y que Colombia sería un mejor país si apoyara a la gente que está pensando en los demás con el caso del ingeniero Javier Mauricio Ríos desde la Universidad San Buenaventura en el lindo corralito de piedra en la capital del departamento de Bolívar en Cartagena de Indias ingeniero yo lo felicito yo lo felicito mi expreso mi enhorabuena y yo creo que usted termina por hacer tener más fe en nuestro país que tengamos más fe en Colombia que no todo está perdido que en vez de estar en discusiones absolutamente inocuas podríamos estar pensando en cosas grandes es decir con grandeza para nuestro país ingeniero así será bueno y entonces ya le contestó a la empresa española ingeniero ingeniero y si alguien quiere contactarlo en Colombia ¿cómo lo pueden hacer alguna de nuestras empresas de transporte o no sé? a través de la facultad de ingeniería y arquitectura de la Universidad San Buenaventura de Cartagena ¿y hay alguna página donde esté el dispositivo donde se pueda ver alguna página web en la internet? no no aún no o directamente podría ser con mi celular a mi celular ¿usted lo quiere dar? porque lo van a llamar de todas partes sí yo creo que sí mi número es 301 301 338 338 39 338 49 19 19 el ingeniero Javier Mauricio Ríos ingeniero mecatrónico está en el 301 301 301 338 49 19 301 338 49 49 19 ingeniero se imagina usted en esas empresas de buses de transporte de flotas intermunicipales sería de una gran utilidad sí claro lograr ese control con este dispositivo pues podemos evitar muchos accidentes fatales que tanto nos aquejan que todos los días salen en las noticias pues podríamos contribuir a la solución de esto es el ingeniero mecatrónico en cartagena de indias Javier Mauricio Ríos Javier un abrazo enhorabuena felicitaciones y gracias por contarnos esto aquí en Nocturna RCN Julián muchísimas gracias y por esta oportunidad y pues ya saben que estoy presto para cualquier colaboración en cuanto a esto se hace perfecto ingeniero muchas gracias y usted puede manejar usted puede manejar pero no vaya a manejar cuando a usted le diga adivina muñeca quien viene esta noche a atropiarse con derroche de la barra de la barra de este bar todavía no perdí el sentido común no necesito de Freud ni mi familia huyó a la yo solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo mucho tiempo más o menos hasta el amanecer borracho borracho hasta el amanecer ay borracho borracho hasta el amanecer muy borracho borracho hasta el amanecer totalmente borracho borracho hasta el amanecer de la misma forma que se nace para morir y que en la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo soy testigo de una curación milagrosa el alcohol limpia mis heridas y me impide verte solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo mucho tiempo más o menos hasta el amanecer borracho borracho hasta el amanecer ay borracho borracho hasta el amanecer le decimos adiós a la noche comienza un nuevo día su opinión nos importa exprésela aquí en Nocturna de RCN de RCN que se ref준 de RCN de RCN